Saludos que tal nordestano buenas tardes bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo aquí estamos gracias a Dios con nuestro compromiso y con la firmeza diaria que nos caracteriza como siempre para ofrecerles a todos ustedes las informaciones de último minuto todo lo que ha acontecido en el ámbito internacional en el ámbito nacional en el ámbito local regional acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes en el ámbito internacional le seguiremos verdad dando continuidad a la situación en Venezuela ahí están parte de los enfrentamientos este fin de semana los detenidos los camiones que fueron incendiados miren señores ahí está así que Venezuela también continúa ahí está Nicolás Maduro por su parte miren señores continuando dándole seguimiento ahí están las imágenes de parte de lo que acontezca por allá en el ámbito local vamos a ver también porque piden rendición de cuenta por parte del ministro de educación el presidente de educación el presidente de educación el presidente de la república designa un nuevo ministro ahí está ampliaremos más adelante la designación del nuevo ministro de educación para hoy las noticias en el ámbito local regional también serán las siguientes realizan actividad patrias conmemorando actividades patrias hoy en la escuela del sector ugamba ahí está a continuación ampliaremos no se lo pierdan suspenden la docencia en la escuela julio plata de la rosa de guisa se tienen que ir al patio de la iglesia comunal en guisa por los trabajos de remodelación afecta a los estudiantes izquierdistas atribuyentes izquierdistas atribuyen la situación lo que está ocurriendo en Venezuela todo esto dicen ellos Estados Unidos está detrás imponen prisión preventiva contra implicado en asesinato de joven en cancha aquí en San Francisco de Macorís ahí está no se lo pierda a continuación mujer denuncia atropello por parte de las de agentes de la DNCD llegaron la madrugada llegaron la madrugada hasta su vivienda a esta parte de los daños ocasionados exigen arreglo de calles en sector holguín Marte se encuentran las calles intransitables miren esto no se lo pierda a continuación denuncian señores equipo de Leonel Fernández presenta precandidatos en la provincia Duarte en medio de esa presentación conflicto ahí está el dirigente Rafael Díaz le diremos a continuación de qué se trata así que no se lo pierda miren señores vamos a ver porque también en el día de hoy dejan en libertad a cuatro apresados por ocuparle pertrechos militares uniformes de la DNCD ahí está el momento de que fueron dejados en libertad estas noticias y otras serán ampliadas al regreso Acomódese ya inició la fuerza informativa sobre todo Fuertes enfrentamientos durante intento de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela Así que ahí están algunos de los enfrentamientos que se produjeron este fin de semana señores En realidad la situación es tensa es crítica Todo esto se dio entre la frontera Colombia-Venezuela Así que vamos a ver entonces esta información Adelante Hoy el mundo vio en minutos En horas La peor cara de la dictadura venezolana No vamos a descansar Hasta lograr la libertad de Venezuela A la comunidad internacional nuestro eterno agradecimiento Le pedimos Que se mantengan Todas Las cartas sobre la mesa Bueno ahí está señores Parte de lo que aconteció este fin de semana Repito En la frontera La frontera entre Colombia y Venezuela Miren Nicolás Maduro rompe las relaciones con Colombia Maduro anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia Ante el apoyo que dio al gobierno de Iván Duque Al líder opositor venezolano Juan Guaidó En su intento de hacer ingresar ayuda humanitaria Escuchemos entonces las declaraciones de Nicolás Maduro Presidente constitucional de Venezuela Adelante No podemos seguir soportando Que se preste el territorio de Colombia Para una agresión contra Venezuela Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas Con el gobierno fascista de Colombia Y todos sus embajadores Y con su vez deben salir En 24 años de Venezuela Fuera de aquí la oligarquía Ahí está Debido al respaldo que ha expresado El gobierno de Colombia Con el líder opositor Juan Guaidó Ya ustedes han escuchado las declaraciones por parte del presidente de Venezuela Nicolás Maduro Quien ha optado por romper las relaciones diplomáticas con ese país Miren señores Diplomáticos Regresan a pie a Colombia Desde Venezuela Tras el rompimiento de relaciones Ahí está Un grupo de diplomáticos colombianos Regresó ayer a su país Cruzando a pie el puente binacional Simón Bolívar Un día después de que el mandatario venezolano Nicolás Maduro Rompió relaciones con Colombia Tras bloquear el ingreso de ayuda internacional Veamos Colombia y Venezuela siempre han sido hermanos Y seguiremos siendo hermanos Nuestra recomendación es estar en Colombia En este momento Ahí está en el momento en que esos diplomáticos Acompañados de sus familiares Abandonan a Venezuela Ya cruzando el puente Simón Bolívar Específicamente Ahí está Ahí vemos como se mantiene la tensión por allá Entre esos países Y Colombia Que ha expresado su respaldo A la oposición del gobierno de Nicolás Maduro Miren señores Recordarles a todos ustedes Que el come llaves en San Francisco de Macorís Es el llaves Porque es el experto en la elaboración de sus llaves inteligente Es el experto en la colocación del GPS Y en sacar sin alterar la puerta Las llaves cuando se les quedan dentro de su vehículo Visítenos en la avenida Libertad Próximo al Liceo Ercilia Pepín O llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla Porque el come llaves en San Francisco de Macorís Solo hay uno Es Eli llaves Que bien Y decirles a todos ustedes que óptica máxima visión Es la óptica número uno Óptica máxima visión Las mejores monturas con lentes de marcas Las de su preferencia Recuerde que cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos Con su vista no invente Visítenos en la calle Castillo Esquina de la Cruz Frente al porvenir Óptica máxima visión Lentes de marcas y de prestigio Al mejor precio Óptica máxima visión El consorcio de bancas Número uno Es Banca Chago Donde usted pueda hacer sus jugadas con confianza Pagamos a tiempo Sus jugadas de la Lotería Nacional La Tripleta Millonaria y el Super Palé Con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco Esquina José Reyes Y sucursales por todo San Francisco de Macorís Y más allá El consorcio de bancas Chago Es el número uno El número uno de toda la provincia de Duarte Consorcio de bancas Chago El PRM Pide a Andrés Navarro Rendir cuenta de su gestión Frente al Ministerio de Educación Ahí está Andrés Navarro Quien Renunció Del Ministerio de Educación Como ministro Para dedicarse a su precandidatura presidencial Escuchemos entonces Las declaraciones de estos PRMistas Adelante Solicitar A exigir De parte Del arquitecto Andrés Navarro Que antes De dedicarse Formalmente A su campaña electoral Como aspirante a la presidencia de la república Y digo formalmente Porque él disfrazó Durante muchos meses Esa precampaña Con las capas De actividades escolares No es que estamos diciendo Cosas graves Económicas No, no, no Eso lo tiene que explicar La auditoría Forense Que haga La Cámara de Cuentas Y la Contraloría Porque es Un ministerio Submetido al control interno Bueno, ahí está El PRM ha salido al frente A pedir que el precandidato presidencial Andrés Navarro Rinda cuenta Diga, ¿verdad? Los bienes que poseía Con lo que salió Con lo que contaba Antes Repito De dejar Su puesto Como ministro De educación Y en los actuales momentos Andrés Navarro Está en campaña política En su precandidatura Presidencial Miren El presidente Designa Nuevo ministro De educación Presidente Danilo Medina Designó Antonio Peña Mirabal Como nuevo ministro De educación En sustitución De Andrés Navarro Quien renunció Al cargo El 17 de este mes Para dedicarse ya A su precandidatura Presidencial Peña Mirabal Fue director General Del programa De medicamentos Esenciales Central de apoyo Logístico PROMESE PROMESE CAL Desde septiembre Del 2016 Fecha Verdad Que abandona En sustitución De Peña Mirabal Fue nombrado El doctor Enriquillo Matos Ahí está Así que Nuevo Ministro De educación Ahí está el momento Cuando se produce La juramentación Por parte Del mandatario De la República Dominicana Cuando juramenta A El ministro De educación Nuevo Ministro De educación Peña Mirabal Y repito Otros funcionarios También Veamos Al momento Adelante Por favor Levanten Su mano Derecha Juran Ustedes Ante Dios Por la patria Y por su honor Respetar La constitución Y las leyes De la República Y así mismo Respetar Las leyes Y reglamentos Que norman Las funciones Atinentes Al cargo Que ponemos En sus manos Si así lo hacen Que Dios Y la patria Os premien Si no lo hacen Que la patria Os demanden Felicidades a todos Muchos éxitos Pasa En que puesto Ha sido colocado Cual es la función Del ex alcalde Del distrito Nacional Roberto Salcedo También Entre otros Rostros Ya Conocidos Señores Miren Justamente El presidente Medina Juramenta Nuevos funcionarios A propósito De esto Medina Juramentó A los nuevos Funcionarios Designados Mediante Decreto 71-19 Entre los que Figuran Antonio Peña Mirabal En sustitución De Andrés Navarro Como les decía El Ministerio De Educación Asimismo El emérito Antonio Roberto Salcedo Gavilán Quedó juramentado Como ministro Sin cartera Roberto Salcedo Ahí está Ministro Sin cartera Para la seguridad Ciudadana En sustitución De Franklin Almeida Roberto Salcedo Bueno Igualmente Juan Francisco Caravaggio Fue nombrado Como director De fondo Especial Para el desarrollo Agropecuario FEDA En sustitución De José Casimiro Ramos Medina También designó A Miguel Mercedes Administrador De la lotería Nacional En sustitución De José Francisco Peña Tavares Pedro Mota Pacheco Como gobernador Provincial De San Pedro De Macorís Milton Reyes Rector Y Rosa Amelia Martes Jiménez Fueron nombrados Como vicerectora Administrativa Del Instituto Técnico Comunitario De San Juan Luis En sustitución De Víctor Hugo De Lancer De Lancer Y Julio Peña Renunciante Así que ahí están Las nuevas designaciones Hecha por el presidente De la República Danilo Medina Que bien Tenemos también Declaraciones ¿Verdad? De momento en que Se juramentan Esos funcionarios Por parte del mandatario De la República Dominicana Nuevos funcionarios Entre lo que mencionamos Al exalcalde Del Distrito Nacional Roberto Salcedo Que queda juramentado Como ministro Sin cartera Bueno Vámonos al corte comercial El regreso Más noticias En esta Su fuerza informativa Sobre todo Miren señores Izquierdistas En esta ciudad Culpan A los Estados Unidos De formar parte De la crisis Venezolana De ser ellos Quienes han tramado Todo esto Para Justificar Según ellos Una ocupación A Venezuela Así que Vemos imágenes De parte de lo que Ha ocurrido En Venezuela Y principalmente Este fin de semana Cuando fueron quemados Los camiones Que transportaban Ya las ayudas Humanitarias Vamos a ver entonces El parecer De algunos Izquierdistas Aquí en San Francisco De Macorís Adelante En el caso Específico De Venezuela La llamada Ayuda humanitaria No es más Que un pretexto Para justificar Una invasión Militar En contra De Venezuela Los acontecimientos Que se dieron ayer Prácticamente Dejaron ver Que hay toda Una campaña Mediática A través de la prensa Que controla El imperialismo Para pintar Una situación Totalmente diferente Bueno Eso fue Un falso positivo Una falsa bandera Como se establece A nivel internacional Nosotros entendemos Que Venezuela Sigue bien Y está En paz Está en paz Porque el pueblo Y el gobierno Están unidos Y las fuerzas armadas En beneficio Del país Venezuela Seguirá avanzando Los Estados Unidos No podrán Con el pueblo Venezolano Ni con el mundo Que apoya Venezuela Es decir En el mundo Hubo manifestaciones De respaldo Al gobierno Y al pueblo De Venezuela Para que siga en paz Los problemas De Venezuela Tienen que ser Los venezolanos Las venezolanas Es una falsa bandera Como se dice Un falso positivo Y el pueblo De Venezuela Está en pie De lucha Está defendiendo Su soberanía Y seguirá Defendiendo Su soberanía Ante las pretensiones Del imperio Norteamericano De injerencia Y nosotros creemos Que República Dominicana Que el mundo Debe estar En solidaridad Con ese pueblo Y con el presidente Maduro Que es el real presidente De esa nación Tan laboriosa Tan luchadora Pero sobre todo Que va hacia adelante Para un futuro Prominente Un futuro De equidad social Porque ese es El proceso Que vive Venezuela Y ese es el proceso Que hay que apoyar Bueno ahí están Algunas de las declaraciones El parecer El criterio De esos dirigentes De izquierda En San Francisco De Macorís Atribuyendo Repito La situación Venezolana Todo esto A un montaje Mediático Por parte De los Estados Unidos Con los intereses Con los intereses Según ellos Justificando Una posible invasión Y derrocamiento Del gobierno Venezolano Miren señores Prisión preventiva Contra implicado En asesinato De joven En esta ciudad Saturnino Enríquez Cruz Nino De 39 años Está acusado De participar En el asesinato De Ronnie Meléndez Lima Junto a Hungría Paredes Vargas Ninja Fue condenado A 30 años Por el crimen Así que Este es el momento En que era conducido Saturnino Enrique Cruz Nino Implicado En esa muerte Escuchemos Yo no sé nada de eso Dicen que tú Que andabas Tuviste que ver Con eso Tienes tú Te mientes Que tú tienes que ver Con eso En la cancha Duarte Eso fue que había Un señor mayor También involucrado Sí Estaba prófugo Gracias a un allanamiento Se le dio Seguimiento Y está aquí Le dieron Tres meses De coerción ¿Qué tiempo Tenía de prófugo? Yo pido la pena Más ¿Qué tiempo Tenía de prófugo? Un año Y ocho meses Que no salía Que no salía Ahí está el momento En que era conducido Repito Al tribunal De atención permanente Aquí en San Francisco De Macorís Saturnino Enrique Cruz Nino Acusado de participar En el asesinato De Ronnie Meléndez Lima Junto a Hungría Paredes Ya condenado En un hecho ocurrido En la cancha En la cancha Duarte Aquí en San Francisco De Macorís Miren a nombre De la verdadera Ciudad de Dioses Les hablo De cabañas Girasoles Tus cabañas 65 cabañas Señores Que conforman Como le he dicho La verdadera Ciudad de Dioses Visítenos Y disfrute Disfrute De sus mejores momentos En un lugar Placentero Y acogedor Confortables Habitaciones Que nos convierten En una verdadera Ciudad de Dioses 65 cabañas Aproveche Escuche bien Nuestro especial Express De dos horas Por tan solo Doscientos ochenta Pesos Y la amanecida Por tan solo Setecientos cincuenta Pesos Estamos ubicados En la carretera Honduras Las Guaranas Llámenos Al ocho cero nueve Siete veinticinco Veinticinco doce Centro turístico Girasoles Tus cabañas Que bueno Miren una mujer Denuncia Atropello Por parte de agentes De la DNCD Que en San Francisco De Macorís Denuncian Que penetraron A su vivienda Supuestamente Colocaron drogas A su pareja Sentimental Elvis Ramón Pichardo Alias El Flaco Así que Ahí vemos En la vivienda Donde penetró La DNCD Y escuchemos Entonces Que nos dice Anmis Rodríguez La denunciante Adelante Nada La DNCD No tiene cansado Vino Ellos se habían tirado Aquí otra vez Y no hallaron nada Hoy se tiraron A las cinco De la mañana Yo pensaba Que era un ladrón Cuando yo lo escuché Porque que nada debe Nada teme Y aquí no se vende droga Yo trabajo En una casa de familia En Lecilia Pepín Cuando se tiraron Yo me desperté De la cama Y oí la puerta Y ellos de una vez Comenzaron Que le abrieran Yo les dije Que sí Que le iba a abrir Porque aquí no se vende droga Cuando cojo para acá Porque el teléfono Para grabarlo Para que vean Que no se está hablando mentiras Ni se está poniendo Cosas negativas Ni cosas falsas Que sean mentiras Cuando me desperté Que estaba hasta denuda Me tiré algo De la bebé arriba Cuando la bebé salió Nebiosa Ellos entraron Rompieron la puerta Uno le dijo al otro Que buscaran Y que la marra Ya que se yo Para abrir la puerta Abrieron la puerta Entraron Rebuscaron Antes de ello Entré para la habitación Él le dijo Que no lo maltrataran Que buscaran Por todos los lados Que ellos quisieran Que íbamos a cooperar Con ellos Para que ellos vieran Que aquí no había Mamas de fuego Que no había droga Y como quiera Siguieron diciéndole Pues nada Ellos lo trancaron solo A mí Ellos me mandaron a callar Cuando entraron Después Que se van a la pistola Lo agarraron Se entran para acá Todito Yo ahí No sé Si fue el fiscal O uno de los policías Que le dijo a él Que no mirara Que no lo mirara a ellos Para ponerle la droga Entraron una funda blanca ¿Cuál es el nombre De tu esposo? Ervi Pichardo Burgo Yo quiero que lo suelten Porque yo no tengo dinero Para soltar Bueno, ahí están las declaraciones De la denunciante Dice que le colocaron droga A su pareja sentimental Quien fue apresado Este fin de semana Por agentes De la DNCD Vamos señor director A nuestro whatsapp Nos comunicamos Nos ponemos en contacto Inmediatamente Con Dionisio Núñez Oseverino Desde Pimentel En Pimentel En medio de un gran acto De iglesia católica En ese municipio Se despidió Al sacerdote Perfecto Semo Quien permaneció Por más de nueve años Al frente de la parroquia San Juan Bautista De ese municipio Dionisio Severino Ahí está Que nos envía las imágenes De lo que aconteció Por allá En Pimentel Así que muchas gracias Dionisio De Dionisios El 0992 Hola Bladi Yo quiero que me felicite Esta niña Que está de fiesta De cumpleaños De parte de su madre Tomasina Y su padre Eusebio Y su hermano Que el Señor La cubra de bendiciones Felicidades para ella Continuamos con Rosmelín Rodríguez Nos envía Una linda postal Desde el sector El Cilia Pepín Feliz lunes Gracias Rosmelín 4921 Nos dice Hola Cumple hoy Su primer mes Alian García Peña En la ribera del Calla Dios le bendiga A esa criatura divina Muy bien El 9019 Nos dice Por aquí Hola Bladi Bendiciones para ti Y los tuyos Y nos envía también Una linda postal Joan Nifermín De este aguayo Nos envía esta fotografía Bladi Quiero que me felicita Mi amigo Está de fiesta De cumpleaños En los aguayos De parte de Joan Nifermín Bendiciones para él Muy bien De Joan Nifermín Pasamos a Antonia Que también está En sintonía con nosotros Nos dice Hola Vladimir Para que me felicite A Will Sauri Que estuvo de cumpleaños Ayer De parte de su abuela Su madre y toda su familia Desde los jardines Elsa Desde las Guaranas Hola Bladi Siempre en sintonía Con sobre todo Gracias Elsa 4897 Nos dice por aquí Vamos a ver Bladi Buenas tardes Salúdame a Wilton Gómez En Madeja De parte de Carlos Moya Felicidades Y saludo también Muy bien José Duarte Desde el sector Grullón Nos dice por aquí Buenas tardes Bladi Para que me felicite La princesa de la casa Yuleisi Pierre Duarte Que cumple 12 años Residente en los Estados Unidos De parte de su familia Principalmente de su abuela Y abuelo Bendiciones Muy bien De José Duarte Pasamos al terminal 2654 Nos envían por aquí Un documento Una linda postal también Con un lindo mensaje Reflexión Que bien Wilton activo Como de costumbre Como de costumbre Wilton Gómez Desde Madeja El 1433 Nos envía también Otra linda postal Muchísimas gracias 1433 6470 Nos dice por aquí Buenas tardes Vladi Felicita a mi negra Claribel Paulino Mercedes Que estuvo ayer De fiesta de cumpleaños De parte de sus padres Bendiciones Eva María Desde el Alto de la Javiela Buenos días Siempre activa con el programa Bendiciones Gracias Robertico Desde el sector San Martín Nos dice Mi hermano Vladi Activo siempre con tu programa Gracias Robertico Muy bien El 4415 Hola Vladi Bendiciones para ti Y tu familia Gracias Gracias Mari Jesús Desde la Javiela Una linda postal De buenos días Gracias Mari Guillermo el varón La izquierda sigue tirando Para la izquierda Defendiendo a Maduro Dice Guillermo El 09 0019 Buenas tardes Vladi Que Dios derrame Bendiciones para ti Amén Igual para usted Radamés Volques Desde la Romana Los restos son Bueno dice por aquí Nos envía una imagen De una persona que falleció Más adelante Veremos de quien se trata 0577 Nos dice Felicita mi nieta Cumple 14 años hoy Gracias Ahí está Bendiciones para ella Que cumpla muchos años más 3599 Nos dice Hola Vladi Alex Iba mucho al mercado En las elecciones Para que pase ahora Por la Salome Oreña Para que vea Como están todos los hoyos Al corte Al regreso Más noticias En esta Su fuerza informativa Sobre todo En la escuela Paulina Valenzuela Del sector Ugamba En el día de hoy Estuvieron realizando Una interesantísima actividad Conmemorando fechas Importantísimas Pues en el día de hoy Conmemoramos el natalicio De uno de nuestros padres De la patria Ramón Matías Mella Ahí está Matías Ramón Mella Hoy conmemoramos Su natalicio Y hoy celebramos también El día de nuestro Manto tricolor De nuestra bandera Dominicana Y ellos también Se han adelantado A la fecha Porque este es un mes patrio Y conmemoran el día También De nuestra independencia De la república Escuchemos entonces Que nos dice La directora De la escuela En el sector Ugamba Sobre ese acto Tan lindo En el día de hoy Mírenlo ahí Con los niños Que bien Escuchemos Hoy celebramos Tres días en uno Lo primero es Que hoy es Día de la bandera De esa hermosa bandera Que tenemos aquí A nuestro alrededor Así como también El día De nuestro patricio Matías Ramón Mella Ese hombre valiente Que disparó Ese trabucazo Y que nos hizo Gracias a él Independiente ¿Verdad? Pudo comprometer A los demás compañeros El miércoles Es un día O el día más importante De nuestro país Es el día De nuestra independencia Nacional Este día Cumplimos 175 aniversario De que República Dominicana Sea hoy Lo que es Independiente Del yugo Haitiano Por eso Hoy celebramos Este día En grande En mi escuela Con diferentes Actividades Aquí los estudiantes Hoy Van a manifestar Sus talentos En honor A nuestra patria Un acto hermoso Donde hay Diferentes Actividades De manifestaciones De los niños Así es que Esperamos Este día De nuestra independencia Con mucho amor Con mucho entusiasmo Y nada Decirle al pueblo Que luchemos Que sigamos Luchando Para que Nosotros honremos A nuestros padres De la patria Y también Para que nosotros Valoremos Lo que son Los símbolos Patria Ahí está Que bien Motiva Actividad Bonita Actividad Que enaltece Nuestros símbolos Patrios Y esas fechas Que debemos De recordarla El natalicio De Matías Ramón Mella El día De nuestra bandera Y sobre todo Recordar Nuestra fecha Importante De nuestra independencia Nacional Que bueno Miren señores A nombre de la casa De la estufa Que es 20 reparación De estufas Y lavadoras Con fabricación De estufas Industriales De alta calidad Venta de equipos Para su vehículo De gas En la avenida Libertad 140 Aquí en San Francisco De Macorís Y en agua En la calle 27 De febrero Esquina La alta gracia La casa De la estufa Todo Absolutamente Todo En reparación De piezas Para su estufa Y lavadoras Miren Denuncian Que la remodelación De la escuela Julio Plata De la Rosa En Huiza Está afectando La docencia Bueno La afectó Definitivamente Pues en el día De hoy Se vieron En la necesidad Los profesores La asociación De padres La ADP De justamente Ya La docencia Irrumpirla Irse entonces Para otro lugar Debajo En el patio De la iglesia De Huiza Debido a que La situación Por allá La afecta A los estudiantes Así que Vamos a ver Entonces Que nos dicen Adelante Queremos hacer De público Conocimiento Que la intervención De nuestra escuela Julio Plata De la Rosa De la Rosa De la sesión De la sesión De la sesión Huiza Está llevando A cabo Diferentes Trabajos Como son La corrección De pintura Remoción De ventana Los baños Están siendo intervenidos Todas las calzadas Como ustedes pueden observar En las firmes Que aquí han hecho Y eso no nos permite Desarrollar nuestras labores Educativas En dichos centros Por lo que Hemos tomado La decisión Apoyado en la ADP En la ADMAE Y la unidad de base De retirar los estudiantes Debido a que No están dadas las condiciones Para elaborar Ciertamente Se agradece Que hayan intervenido En la escuela Ahora la falta De planificación La falta de coordinación De las autoridades Ha dado al traste De que la escuela Hoy Ha tenido que despachar A los niños Porque Se están interviniendo Los baños Se está impenibilizando La escuela Se está pintando La escuela Se han destruido Todas las calzadas Para ponerla nueva Entonces No hay condiciones Para tener los niños En la escuela Nosotros Como comité municipal Estamos apoyando 100% A la unidad de base El equipo de gestión La ADMAE De este centro Que ha tomado La decisión De despachar los niños Ya que no hay condiciones Para la misma Las autoridades Que coordinen Con el ingeniero Y que avancen Con los trabajos Interiores Lo más rápido posible Para que la clase Pueda retornar A su labor No hay más Bueno Ahí está la denuncia De la escuela Julio Plata De La Rosa Miren A nombre de Residencial SG2 Adquiera su hogar El apartamento Que siempre ha soñado En Residencial SG2 Es un complejo Cerrado Con vigilancia Portón eléctrico Apartamentos Con terminación En primera Sala Comedor Cocina Tres habitaciones La principal Con walking closet Dos baños Y media área Así que área De lavado Residencial SJ2 Entrada A la urbanización Caperuza 2 Frente a la última Estación de combustible En la salida A Santo Domingo Para mayor información Comuníquese con nosotros Al teléfono 829-639-7626 Y 809-481-5597 Residencial SG2 Para vivir tranquilo Como usted siempre Lo ha soñado Los mejores precios También aceptamos Ese vehículo Si usted quiere pasarlo En Residencial SG2 Y sigue en arreglo De calles En el sector Holguín Marte Aquí en San Francisco De Macorís Intransitable Veamos La muestra Como está esa calle Esa calle Cada día más Los moradores Por ahí Hacen todos los días Una zanja De nuevo Para echar el agua Y ahora mismo Nosotros Nosotros ya Tuvimos que echarle Un camión de gravilla Allá arriba Mira la muestra Para poder Transitar Porque cada rato Se nos parten Bolesféricas Se nos tuesten goma Y ya tu sabes Hueso y etcétera Esa calle Uno no vale Hacer piquete No le ponen asunto A la autoridad De a uno Y ya tu ve la muestra Todos los días Todos los días Uno ya tu sabes Afanando Con esos hoyos Estamos esperando Que vengan a arreglarla Y dicen un pero Y un pero Y no vienen a hacer nada ¿Cuántas veces ha pasado? Yo he pasado hoy Y hoy He pasado seis veces Por aquí Ay que se nos están Destruyendo los vehículos Bueno ahí está Intransitable señores En el sector Salvador T Por allá la denuncia Sobre las calles A nombre de Mamalupe El mejor asadero De toda la región Somos especialistas En carnes Por eso usted no tiene Tiene que ir a otro lugar Todo el mundo está visitando Mamalupe Visitenos en la calle Salcedo Así que en medio Traemos la gente Traemos la gente Traemos la gente Para hacer una actividad Por el equipo De Leonel Todo el mundo sabe Que tenemos Tenemos dos años Trabajando Por la alcaldía Que quiere San Francisco De Macorís No por invento Vamos a seguir trabajando Porque San Francisco Se merece Algo mejor Algo nuevo No será entonces Usted precandidato Claro No precandidato Seremos candidatos Y no nos van a mandar Declinar Como lo hicieron En otras ocasiones Porque San Francisco Quiere algo diferente Rafael Díaz El momento de disgustarse Luego de que se anuncia Al señor Andrés Acosta Como candidato a senador Y el mismo Andrés Acosta Decía nuestro próximo alcalde Juan José Rosario Prácticamente no lo mencionaron Y se molestó él Miren señores Se genera Ahí está En otra información Denuncia En mal estado de calles En el sector Holguín En Salvador Ten En el Salvador Ten Intransitable Las calles Veamos esta denuncia Adelante Vean como está eso La calle está Llena de yeiva Y vean esas zanjas también ¿Para esto de cruzar Para su hogar? ¿Cómo se hace? Adiós Así Por el contenedor Los motores Tienen que pasar Por aquí Por el contenedor También Porque no La calle no sigue Yo tengo tres niños Y tengo uno Que todavía esta mañana Estaba para la policlínica Porque aquí Los moquitos Los que están enfermados Muchachos Con esta hierba ¿No vienen a Condicionar la calle? Nada El ching que ustedes ven aquí Hay poquito que fue 200 Bueno señores Ahí está Recuerde que Comprando en L&R Comercial Usted ya no tiene Ese problema Por el transporte Le llevamos Lo que está comprado A su propia casa Las facilidades De compra Solo en L&R Comercial Aquí en San Francisco De Macorís No importa El tamaño De su factura Porque en L&R Comercial Todos Absolutamente Todos Califican Miren Dejan en libertad A cuatro apresados Por pertrechos Se le ocuparon Pertrechos De la DNCD Y arma de fuego La oficina judicial De servicio de atención Permanente Otorgó garantía económica Contra Robin Leonidas Sánchez Ángel Torre Luis Manuel Castellano Y Martín Pérez Este último Sargento mayor Adcrito a la dirección Central de antinarcótico Todos residentes En la ciudad De Santo Domingo Y quienes Le fueron apresados Por ocuparle Con pertrechos Militares Así que Ahí están Las imágenes Miren señor director En nuestro whatsapp Vamos a ver Estas imágenes Que nos llegan De este video De otro pleito Ahí está Anoche Esto fue anoche En el carnaval Oh Dios Quisiéramos decir Cosas buenas Pero hasta cuando Estuvimos en Salcedo Ayer En el carnaval De Salcedo Es todo un ejemplo Aquí está Mírelo ahí Lamentable Que lamentable Los pleitos Todas las semanas Matizan El cierre Prácticamente De las festividades Carnavalesca Aquí en San Francisco De Macorís Oh Dios Que lamentable No hay tiempo Para más Gracias a ustedes Por habernos permitido Llegar hasta sus hogares Si el todopoderoso No permite Mañana regresa A partir de las 12 Por este canal 8 de Telenor Su fuerza informativa Sobre todo A partir de las 12 En la última Ind Phoenix